¿Qué crees que fracasó el tema de la integración con productores que se han retirado de la cooperativa? No, en general no fracasó, diminutó la cantidad de productores que se fueron porque el negocio informal era más ventajoso. Si yo pago el Capón 8.85 y viene un atleticelo pago, o sea, le doy una facilidad que hay que tener una cuenta corriente donde aparte del asesoramiento, el flete, la compra asegurada, pero tengo una demora de 15 días para el pago, viene alguien y le ofrece contado y él tiene necesidad en un momento que le... Esa situación que se llama para mí una cuestión de fidelidad y de un esfuerzo mayor de la cooperativa, que tiene que haber una presencia mayor de la cooperativa al lado del socio. Y esa es la mirada hacia adentro que estamos haciendo. Yo no creo que es un fracaso, yo creo que es un momento de crisis. La crisis significa que nosotros como cooperativa tenemos que hacer esa mirada nueva, tener esa mirada nueva y entender cuál es la demanda que tiene el socio. Y supongo que hoy, por ejemplo, tenemos más productores. También hay un corset que teníamos que es la vinculación al sector tabacalero. Hoy estamos tratando de romper ese corset y eso permite que otros productores se integren en este esquema de producción horizontal con las madres. No lo considero un fracaso, al contrario, creo que es un desafío muy grande trabajar en esto. Y lo que hay que hacer, que es lo que estuvimos charlando, tenemos el INTA de la región NEA y NOA, coordinado desde Las Breñas, Las Breñas Chaco está tratando de tener una mirada muy abierta. Doctora Costa Sosa, que no sé si está por acá, pero está trabajando mucho en eso. Y nosotros queremos constituir una mesa porcina en la provincia de Misiones y en la que construyamos entre todos para evitar esta situación que se puede ver como una crisis, no como un fracaso, una crisis. Y que en el COFRA vamos a construir una mejora en este sentido, que haya más productores de integración horizontal. Y que se entienda que COFRA es una cooperativa, no es el Estado, ni es el INTA, ni es... y que tienen que aparecer nuevos emprendimientos. Tiene que haber gente que tenga ganas de seguir pensando que una estructura asociativa donde la gente vaya y entre todos, con la confianza, entre todos puedan construir. COFRA es una herramienta que está disponible y lo que queremos es contar las buenas experiencias. Porque malas tenemos un montón. Si quieren nos quedamos un rato más y nos contamos las malas, pero creo que la integración horizontal nos permitió a nosotros en un momento salir de la crisis. Y hoy los productores que están se están fortaleciendo, se están renovando en la genética y están produciendo más. Si bien es que se fueran productores, los productores que están aumentaron la cantidad de madres. Entonces eso va hacia un crecimiento individual de cada una de las chacras de los productores. Gracias, Sergio. Última preguntita para acá. Igual les recuerdo que en la publicación que me entregó a todos donde ingresaron hay muchas, hay más informaciones sobre la experiencia y están sus contactos también. Mi nombre es Rubén Villalba, soy presidente de una cooperativa Cerdas de Villalobio. La pregunta para ustedes es, ¿cuál es la rentabilidad que tiene el productor por kilos generado o por cabezas de ganado hacia la cooperativa? Y otra cosita que quiero hablar es que nosotros tenemos la primer santa de faena móvil que salió y la estamos usando y se despaena en cabezas de 210 kilos. Cualquier institución que tenga, cualquiera de los chicos, me avisa, lo conversamos, inclusive se la puede estar a visitar. Bueno, con respecto al tema del precio, ¿qué es lo que se le paga al productor? ¿Cuál es la rentabilidad? El productor está en un sistema de cuenta corriente. Yo le entrego animales, alimento y él me entrega el capón terminado. La eficiencia en conversión alimenticia, o sea, ¿cuál es la diferencia que se va a quedar al productor? La eficiencia, por cada kilo de carne, la cantidad de alimento que consumió, es lo que yo voy a remuner al productor. En cuanto está hoy, y varía de acuerdo a cuándo fue la eficiencia, pero ronda los 100 pesos por animal, hoy. O sea, ¿y el animal que se mueve, por un ejemplo, le quita la rentabilidad al productor? ¿Cómo? Si un animal se muere, ¿le baja la rentabilidad al productor? Sí, depende de los kilos con el que se muera, sí, baja la rentabilidad. En su momento teníamos un sistema de seguro, pero hoy había productores que le cobraban el seguro y que no se le moría ningún animal, y en cambio al que se le moría, pagaba poco, no alcanzaba el seguro. Entonces, se estableció, no más seguro, el productor, en función de eficiencia y cuidado de todo lo que tiene que hacer, todo el manejo que hace el productor, cómo interviene el productor sobre los animales, es que va a ser la muñeca agua. Gracias. El tema de sala móvil, tiene un condimentito para todos, es el tema del agua. Si yo tengo agua segura, puedo tener una sala móvil, si no, no tengo. Ahí, en la provincia de Santa Fe, la empresa que está fabricando, que seguramente es la que le hizo a ustedes, y que funciona. Son una capacidad de evitar, pero funciona. A nosotros nos gustaría tener contacto con vos, y bueno, en el tema del reino no sería problema el tema del agua, porque enfrente de la cooperativa, funcionaba hasta hace poquito un frigorífico para ovinos, y tiene hecho todo bien el sistema del agua. A la señora de Río Primero, del departamento de Río Primero, preguntó algo sobre la comercialización. ¿De qué pensamos? Y un poco toda esta última parte tiene que ver, porque acá se habló del mercado paralelo, de los porcinos que existen, y nosotros en el provincia de Coloba hay serias dificultades, porque, y es lo que hay que, de una vez por todas, es radificar. Es decir, hay que hacer las cosas bien. Entonces, nosotros poco pensamos cómo proceder, como yo dije antes, estábamos trabajando en un clúster. ¿Cuál es nuestro objetivo? En lograr la denominación de origen, el salame de un gativo, la identificación de las carnes de un gativo, y por lo tanto, para poder pertenecer a la utilización de la denominación o la indicación geográfica de procedencia, va a tener que cumplir ciertos parámetros, no solo sanitarios, sino seguramente genéticos, y, nuevamente, eso es parte de cómo vamos a comercializar. La comercialización está pensada en avanzar para una segunda etapa. Creo que va a proceder, nuevamente, a tener unificado todos los productores que le integran una característica similar, puede tener un volumen conjunto importante, ya sea para ofrecérselo a un frigorífico, o ya sea para, contándote todas estas cosas que explicaba, elaborar salame de un gativo, jamones y vender carne fresca. Pero, insisto con esto, si hay algo que haremos, si queremos hacer un favor al sector porcino, es tratar de que todos los productores, por pequeño que sea, tengan declarada direccionanza, tengan renpa, tengan todas las cosas de manera normal, porque uno de los problemas más grandes que estamos teniendo para aquellos que están en el sistema, es la informalidad de la comercialización de un cerdo. Entonces, si un frigorífico, un elaborador, hace las cosas bien y de pronto aparece un brote de frigginosis, porque los animales están en un mesural, estamos haciendo un flaco favor. Así que la tarea de todos es, aunque tenga una chancha, que tenga el golector de señales, que la tenga declarada, porque nosotros estamos haciendo un relevamiento en nuestro pueblo, hay productores invernadores, y todos los productores invernadores van a ir a comprar lechones a 20 tipos que tienen chancha. Bueno, la tarea de todos nosotros va a ser que ese productor se incorpore al circuito formal, que declare cuántas madres tiene, pero no para el regalo de la AFI. No nos interesa eso. Nos interesa que no se faene en frigorífico no habilitado, que tengamos un control de todo eso. Es, si el sector por sí no se tiene que desarrollar, una de las cosas que tiene que hacer es esa. Y en muchos lugares, en muchos lugares, hay problemas, y el cerdo tiene mala prensa, y esa es la peor prensa. En Córdoba, a ellos en otras provincias, ha habido un montón de casos de... Entonces no puede ser. Hay que ayudar a ese productor, pequeño productor, a que haga las cosas bien, pero dentro de un circuito que esté controlado. Yo no voy a opinar de cómo tienen que ser las cosas, porque está legislado, eso me excede totalmente. Pero las normas de ese tipo sanitarias hay que cumplirlas desde la chancha hasta el producto más elaborado de la ONU. Gracias. Creo que Sergio, el día sí con la cabeza, que si quieres es para todo el país, una última intervención acá de nuestros amigos de la PANDA. Y los saludamos a todos. Sopa, breve, sobre todo para vos. No, pero no, pero el problema es que los propios expositores no se pierdan todas estas experiencias, todas estas cuestiones. Nosotros desde hace un tiempo, un grupo de gente que anda observando todo este evento y participando en todas estas cuestiones, estamos tratando de hacer un relevamiento y un intercambio de experiencias, por eso nos estamos preguntando. Por eso sería muy importante, aparte de los expositores, que si hay gente en la sala que tiene estas experiencias, que nos trate de ubicar para poder identificar y poder luego hacer una cosa que nos permite intercambiar todas estas experiencias. Están aquí al lado, en la carta institucional, hay el CIAP y la Universidad de Rosario, que está tomando nota de esta escuela. Así que les da muy agradecido y me parece muy valioso lo que ustedes están escuchando. Y en el SOPA, un abrazo por la prioridad del SOPA. Muchas gracias a todos por participar y nos esperamos dentro de dos años más, o a ese mismo hecho que les decía recién, que haya muchas nuevas experiencias a todos.